La Biblia Externa 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 Al veces, personas que ya han trabajado con el curso por años, se sienten culpables cuando perciben la belleza externa. Y la palabra clave es externa, la creencia de que hay algo fuera de ti. Porque este es el centro de la creencia del Ego. Y los seres humanos perciben un mundo interno de pensamiento, y un mundo externo de forma. Y esta es la condición humana. Esto es dualidad. Creer que hay algo interno y algo externo. Y ese es el propósito del libro de ejercicios del curso de milagros. Entrenar a tu mente a ver que esto no es así. Los pensamientos que tú crees que piensas, y el mundo que tú crees que ves, son idénticos. Entonces, cuando ves un objeto o una escena y le pones la etiqueta de bello, o ves un objeto, una persona, una escena y le pones la etiqueta de feo, esto es de nuevo un reflejo de los pensamientos del Ego. El Ego tiene su propia versión de belleza. Y su propia versión de fealdad. Si hablas con personas que ganan la vida con la belleza física, como modelos o actrices, y escuchas sus historias acerca de las percepciones de ellos mismos, te darás cuenta de que gordo o delgado son términos relativos. son sólo interpretaciones. Y si hablas con artistas que ganan la vida con la belleza, te dirán algo muy similar, que la belleza para el artista es muy relativa. Y hemos escuchado decir que la belleza está en el ojo del que ve, del que la mira. Y el que la mira es tu mente. Lo que quieres percibir, es lo que vas a percibir. Entonces, cuando hablamos de belleza en un sentido eterno, tenemos que abrirnos a una belleza que está más allá de los cinco sentidos. Una belleza que no viene y va. Porque podemos decir que Dios es bello. O el Espíritu es bello. O el amor es bello. Pero esto dura para siempre. Nunca se convierten en algo más. Dios es siempre Dios. Y el mundo de opuestos es el mundo de lo temporal. Entonces, cuando hay un sentido de culpa por percibir belleza externa, la culpa viene de percibir externo. Algo separado de lo que tú eres. No tiene nada que ver con los objetos. Ahora, cuando la creencia en la separación pareció ocurrir, se nos envió al Espíritu Santo como la respuesta inmediata. Entonces, el Espíritu Santo es una manera holística de percibir el mundo. Y la culpa viene de percibir el mundo como fragmentado. Entonces, cuando empiezas a surgir la culpa en tu conciencia, solo recuérdate de esto. Este mundo está roto. Quebrado. 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 Roto. Roto. El mundo está roto. Quebrado. Necesitas recordar esto. El mundo está roto. Quebrado. Necesitas recordar esto. Fragmentado. No, pero fragmentado es otra palabra. ¿Y por qué el mundo está roto? Porque la percepción está rota. Y el cosmos es percepción. ¿Y por qué el cosmos está roto? Porque la mente está rota. Si alguien te acusa de algo, y te sientes culpable, Puedes empezar diciendo, Ok, mi mente está rota. En lugar de defenderte o de protegerte, mejor di, mi mente está rota. Así como un niño que estuviera caminando por el patio, jugando con un juguete, y soltar el juguete. Y se rompe. Y se rompe. Y tienen esta mirada en su cara. Y van con su mamá y su papá con esa cara. Y ni siquiera saben qué es la palabra roto del niño. Pero se ve roto. Y primero tienes que admitir que tu mente está rota. ¿Cómo podrías percibir belleza externa? Cuando tu mente está rota. Quizá no lo estás viendo como realmente es. O si te lo está viendo como realmente es el bello. Por favor, con tu mente está rota. Exacto. Gracias por ver el video.